aquí está rosado la pierna así ay si eso sí es feo pero casi no ocupo falda pero cuando no hay short corto no bajale la mazor que la Liz la mazor que la Liz ve voy a ir para acá ahí está no hombre gente pongas en serio mira en la casa pero en la parte de atrás hay una de zancudas que mire usted llega y el montón pero hasta 4 así miren ay no que feo digo ya terrible ahí donde a mi también así pero es para la lluvia ajá para la lluvia y como que hay drenes y montos hay que estar sucia de estar lloviendo ajá está allá como que llueve ayer se pone ayer hasta con viento bueno ayer regresaste un poco y tenía que ir a hacer el en vivo ah y yo vi que estaba en el en vivo miguel y yo porque no mejor hago los en vivo en mi casa allá me sale mejor ayer y estar viniendo hasta aquí el miércoles no lo logré hacer porque no te viste de allá no porque te quedas de un solo el miércoles no vine por eso porque te viste para allá no porque de un solo te quedas a alguien y yo te voy a dejar pero como el miércoles mucho cuesta porque la luvia sale en vivo y mucho detrás a ella y a mi me da pena que ella acaso es que mejor te quedará aquí a vivir a hacer el en vivo por eso pero como si yo en lo que hago el en vivo ella le agarra más la tarde porque no nos va a dejar a todos una por una y que todo el tiempo vos le vas a ayudar pues no, ella dice que como nos va a dejar a todas juntas y Lupe tiene que ir a hacer el en vivo ella y le agarra a la noche esperándonos para que nos vaya a dejar a todas juntas hoy si por eso te digo pero es que vos te pudieras llegar después ahhh pero yo no me lo digo es que no es lo que te estoy diciendo pues no por caso echan echan este abono usted cultiva no cultiva en su casa antes si ahora ya no desde que mi papi cayó enfermo ya no bueno usted casi no conozco su vida es que mi vida osea asi tu pasado tu familia no se su familia no mucho ay escuela no mucho que por ejemplo de que se sostienen pues es que mucho pica jajaja no pues mi familia yo tengo hermanas allá estados unidos tengo tres hermanas y tengo un hermano que trabajaba en una ferretería ese se lo conocí yo vaya él se fue y gracias a dios llegó va este porque primero se había ido mi hermana porque solo estamos dos hembras acá yo y mi otra hermana mira 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 mi hermano con ay guácala si la con una casilla para una morenita mi hermano con el niño y mi sobrino ya viste como se había cargado el sangre si ellos si pero mi hermana no vive ahí pero llegaba osea ella llega todos los días todos los días y el día que ella no llega se siente raro porque osea ya es normal que siempre ella está después entonces miren se habían agarrado camino todos y en la casa miren ay no está viendo llora en la casa miren las tardesitas aquello oscuro en silencio que se sentía tan feo porque yo decía ay no viera que feo al principio si se siente eso pero ahí nosotros nos acostumbramos solo a estar mi mamá mi hermanita y yo aunque al principio nosotros si sentíamos después de tener el montón de gente se siente yendo hace 7 días a mala costumbre porque fíjese que cuando ajaba de ahí se fue el otro para la buza de ahí la carmen se fue de la casa y el otro varoncito se fue a vivir con mis tíos y solo mi mamá mi hermanita y yo básicamente solo ella y yo siempre se les fue las de eso porque imagínense yo un hermano y a esta hora ahí en aquella hora soledad borrilla yo una hermana ya tengo más de 10 años de no verla más de 10 años de no verla y ahora otra como 8 años otra 6 años y así y a mi hermana pues se fue hace poco y tiene como 2 años igual que que por ahí va a puchica y también 2 años y Brandon que han dicho Brandon hoy tengo tiempo que no era Brandon yo ay como lo veía porque allí va lo traía por ahí porque este cuando estaba y que se iba a venir me decía él porque como con él salía a todos lados que a baile que hace que lo otra entonces y era él como lo sintió también cuando se fue porque con él o sea no se sabían como se habían hecho bastante pegados ajá entonces cuando él se fue hasta ahí lo sintió y cuando estaba y que se iba a venir me decía él que se apure que hagamos planes desde ya y que no se que y a veces lo molestaba y le decía puchica ya salimos a poco que yo le decía lo molestaba yo la última vez que lo vi hablando una vez que estaba haciendo una 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 luna pero con de foco un invento en tiktok vio él dice y yo estaba haciendo una lámpara de papel higiénico y entonces fue que yo perdí ya no si la mira en el carro que anda con una una y con bolsón a veces con la camisa amarilla no a ver a donde la voy a ver a donde la estaba trabajando en eso no sé cómo se llama eso en eso estaba trabajando si se siente cuando o sea cuando personas uno aprecia bastante se van y uno se queda juela con eso a ver hasta cuándo a volver a ver yo si lloraba es que yo si a sufrir imagínese cuando se fue al tiempito se fue mi hermano si yo sentí que ay no joder yo igual un hermano ese es con nosotros él es con nosotros bastante este y el menor igual este yo pensé que no se iba a ir porque solo andaban en bulla en bulla y nunca iba a decir que te vas y nunca te vas ajá pero de repente yo estaba bien dormido y llevo a la cama así como las 3 de la noruega y yo que puchica bolivia un abrazo te quiero dar porque me huele yo voy a llorar a mi ya nada me hace daño a mi ya nada me hace daño un abrazo un abrazo un abrazo